Hola, hoy vamos a ensamblar nuestro cake topper. Todas estas partes ya las recorté con mi plotter de corte y dejé esta para recortarla con tijeras para que veas que puedes realizarla con cualquiera de los dos sistemas. ¡Gracias! Con un repujador, marcamos sobre el acetato y vamos a recortar. Ahora vamos a tomar un lápiz y vamos a hacer una marca en foamy, por dentro y por fuera. Así vamos a obtener una superficie que nos va a dar altura y nos va a permitir colocar shaker. Lo estamos haciendo con lápiz para que al momento de recortar dejemos la marca de lápiz por fuera y así logramos que este foamy quede un poquito más adentro y no se note en nuestra impresión, no quede por fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo mis amigos, vamos a comenzar con el armado. Voy a tomar el fondo del shaker y el marquito que hicimos de foamy y voy a empezar a aplicar silicona. Recuerda hacer movimientos de atrás hacia adelante para que no quede ningún espacio sin cubrir, para que no se vaya a escapar por ahí nuestro shaker o nuestras piedrecitas. Y vamos a pegar. Ahora pegamos nuestra segunda capa de goma eva. Ahora vamos a colocarle tejuelas, canutillos, lo que le quieras agregar. Puede ser también escarcha a gran formato. Y ahora vamos a pegar nuestro acetato. Si quieres, lo puedes lavar y secar si deseas que no se le adhieran las escarchas de mediano diámetro. A mí me gusta que se peguen, así que tú decides. Y ahora vamos a pegar nuestro marquito impreso. Y ahora vamos a pegar nuestra última pieza. Vamos a utilizar silicona en un envase punta de aguja para que no se desborde la silicona. Mira cómo nos está quedando. Todavía está húmedo. Ahora vamos a repetir el procedimiento con el shaker donde va colocado el nombre. Música Música Y con cinta doble faz con volumen. Vamos a ir pegando todo el resto de las piezas hasta formar el gate topper completo. Música 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 Y listo mis amigos. Así nos ha quedado nuestro gate topper del día de hoy con temática de bock esponja. Si este tipo de videos es de tu agrado, por favor suscríbete a mi canal, regálame un inmenso like, que eso me ayuda muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau. Música 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 Música